El fallo de la Corte Suprema de Justicia para derogar las zonas de empleo y desarrollo económico cumplen con una lucha histórica de más de una década, donde se recurrió a una serie de procedimientos más que cuestionables por varios diputados y autoridades de los 12 años del Partido Nacional en el gobierno. El génesis de todo esto fue cuando se promovió las ciudades modelo en el año 2011, sectores del país con autonomía propia para realizar las actividades que se deseen realizar, todo controlado bajo los empresarios. Estas ciudades tendrían su propia ley, congreso, seguridad y no tributarían al país. Inmediatamente estas ciudades modelo fueron vistas como una venta al país. El momento cumbre donde se comprobó esto fue en el evento Honduras is Open for Business del año 2011. Inversionistas extranjeros y empresarios nacionales, así como el mismo gobierno de la república, se concentraron en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés en San Pedro Sula para promover la inversión a través de estas ciudades. En este mismo evento, Juan Orlando Hernández, que en aquel entonces era presidente del Congreso Nacional, invitó a los inversionistas a traer sus negocios a través de estas ciudades, que pasarían a llamarse zonas de empleo y desarrollo económico. El concepto es básico, una parte del territorio nacional donde se establezcan reglas especiales diferentes a las del resto del país en materia de inversión, en materia laboral, en materia también de justicia, con su propio organismo que pueda administrar esa región. Y de ser necesario, hemos conversado en las diferentes bancadas y con el presidente Lobo, perfectamente podemos buscar un tratado internacional para que otro país garantice la operación comercial, la operación financiera, todas las operaciones que se den en ese territorio nacional. Las manifestaciones nos hicieron esperar. El Frente Nacional de Resistencia Popular saldría a protestar, reclamando que esto era la venta del territorio. En los días 5 y 6 de mayo, en San Pedro Sula, se llevaron a cabo una serie de manifestaciones durante los días de Londuras y Open for Business. Cuando el pueblo, a través de Libre, llegue al poder, vamos a derogar esas medidas. A consecuencia de este encuentro, se realizaron una serie de reformas, más que polémicas. El primero fue a través del Decreto 236-2012, donde se reformaron los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, dando la postestad a las empresas de crear zonas de regímenes especiales con autonomía jurídica. Este decreto daría a pie a que un año después se aprobara el Decreto 120-2013, que sería la Ley Orgánica de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico, dándole vida a estas ciudades modelo. Distintos sectores procedieron inmediatamente a interponer un recurso de inconstitucionalidad, pero la Corte Suprema de Justicia, al servicio del gobierno, falló sin lugar la denuncia, declarándolas constitucionales. Las sedes tenían vía libre. Inmediatamente se levantaron tres sedes, Ciudad Morazán en Choloma, sede Orquídea en San Marco de Colón y sede Próspera en Rotán, esta última siendo la más desarrollada. Apenas se construyeron el acoso de los empresarios, la denuncia de explotación y los conflictos territoriales no se hicieron esperar. Las sedes tuvieron una fe de oposición, pero fue el encierro producto de la pandemia de la COVID-19 donde los políticos aprovecharon. El último beneficio aprobado para ellos fue el Decreto 32-2021, donde se crearía un régimen tributario especial de las sedes, exonerándolos de impuestos. Con el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones de 2021, los procesos de las sedes fueron interrumpidos. La derogación de la ley de las sedes en 2022 fue una de las primeras acciones del nuevo Congreso. Los dueños de las sedes vieron esto como un ataque contra sus inversiones. Próspera demandó a Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, CIADI, por 10.775 millones de dólares. Sin embargo, las acciones por defender la soberanía continuaron hasta llegar al histórico fallo del pasado 20 de septiembre. Honduras históricamente ha sido víctima de los enclaves extranjeros, como fueron los enclaves mineros y bananeros, así como las zonas libres y zonas industriales de procesamiento, todas libres de impuestos. Pero actualmente persiste un grito por defender la soberanía nacional. Para Noticéis, les informó Rafael Merlo.